Y el de la farola de la ciudad El marzo, los dos primeros que se aprenden un Dice que te vas para la Gomera Y esta noche en el hombre Quiere que te ponga la mantilla blanca Ah, bueno, espérate Y quiere que te ponga la mantilla blanca Es cuando ya está todo el mundo reventado Y se canta ese para acabar Eso es para cerrar Eso es para cerrar Eso es para cerrar Bueno, bromas aparte Y con todo el cariño y el respeto Que me merece la Gomera Su música y sus trajes típicos En este caso vamos a presentar El de Tagonacci De esto usted sabe más que yo un rato ¿Qué tenemos aquí, don Manuela? Te empezamos con la moza, como siempre Con la moza señora Laura Señora Laura Aquí está Laura, guapísima ella Y con un traje propio de la isla de la Gomera Cuenta Sí, ese es uno de los trajes Tradicionales que están en la Gomera Exceptuando cuando Allá por los años 50 y algo Lilia Ascanio Ajá Fue la que ella nos lo dijo aquí Sí señor, aquí lo tuvimos Tuvimos esa suerte Ponerle de las siempre vivas Típicas de la isla Y le bordó unos Unos ramilletes de flores a la falda Pero normalmente Es así, liso La característica en ese tono azul ¿Empezamos por el sombrero de la palma? La señora Laura Sí, empezamos El sombrero de hoja de palma Ribeteado en terciopelo azul Y siempre tiene una característica muy bonita Porque Por delante agacha el alita Y por detrás la levanta Con un pañuelo Ajá Con un pañuelo amarillo Amarillo Que no es una mantilla Exactamente Es un cuadrante de pañuelo Que se pone de tres puntas Se suele decir Como se puede ver Si miramos los aretes Son tradicionales Son las jotas de coral Oro y coral Oro y coral Ese es un regalo de su padre Porque yo me he enterado de todas las cosas Ese es de verdad Es un regalo del padre Después tiene la blusa esa De carácter romántica Como se puede ver Que lleva unos encajes incorporados Por eso ese traje Es que Aunque la falda El color y el corpiño Sí Pero eso Es que fue como más tarde Que le hicieron ese tipo de De blusa Característica Pues lleva la falda De ese color azul En tejeduría La blusa me llama la atención Que tiene como un doble Parece que es de manga corta Pero luego hay una continuidad Sí Porque eso Eso se llama Las mangas afaroladas Y después eso se solía Es un puño de manguito Que lo llamaban Porque desde arriba ¿Ves? Sale más estrecho Y de ahí para arriba Tiene el volumen Eso se suele llamar así El corpiño es negro De baño Y es de aldeta Aldeta se llaman Esas hondas lengüetas Que descansan sobre la falda Yo siempre digo la palabra Descansar Porque en realidad descansa De nuevo La falda está toda fruncida Como es tradicional Y entonces Ella se remanga ya Por un lado Para que podamos ver Que lleva un refajo De color roso Perfilado en negro Y debajo lleva ya Las enaguas Las enaguas Que son de tiras bordadas Esas son incorporaciones Más modernas Pero no corresponde Las más antiguas Fueron de hilo normal Y no llevaban Pero como apareció Las tiras bordadas holandesas Y llamó mucho la atención Y poner los pasacintas Y ahora aparece debajo El zapato Ese zapato Es muy bonito Normalmente ¿Este era un francés Ese que tú has dicho? No, el de las botines Los botines son abotonados Por un lado Ese zapato La historia de ese zapato Es que yo en el rastro De Santa Cruz Me encontré Ese modelo de zapato Lo encontré Porque de una casa De una señora muy mayor Que estaba medio caída Sacaron Y lo único que se salvaba Fue el par de zapatos Lo compré Y se lo llevé a Antonio 50 pesetas Me costó en aquel tiempo Ajá Y entonces hizo ese modelo Que no es botín Pero es muy cómodo Con tacón carrete ¿Quién es Antonio? Antonio El zapatero El zapatero De los reales Ajá Pues viste Se lo dijo Antonio Como si lo conociéramos Claro que lo tomaste Antonio Antonio Zapatero de los reales El zapatero de los reales Tiene un negocio Que se llama Islas Canarias Ah Que donde hay Sombreros Zapatos Y todo lo que sea Y entonces Ese zapato Lo han hecho en tres colores Y es una de las piezas Que venden hoy en la actualidad Pues me alegro muchísimo De que comprara Por 50 pesetas En el rastro Sí señor Y el modelo Se lo regalé yo a la empresa Y ellos lo han fabricado Pues alegro Bueno pues está la moza Está la moza La señora Laura Que está muy guapa Y le queda muy bien Y tiene el retoñito de ella Que tiene dos añitos ya Está por ahí atrás Sí señor Uno de los pequeñitos De Tacona A mí me gusta que se oiga las voces Porque así se sabe Que este plató está vivo Hay niños también Niños pequeños Bien Vamos ahora con el mozo Alejandro El hombre que toca chácaras Y que viene también Muy guapo El hombre bien vestido Con este traje canelo La parte masculina De Tacona Sí El mozo Alejandro Está hoy luciendo Un traje En tonalidad En canelo Como decimos en Canarias Sí señor Porque el marrón Es color café Más oscuro Más en profundidad Eso se llama canelo aquí Bueno empieza con el sombrero negro De fieltro La camisa es de hilo blanca Que también la está estrenando Y el pantalón Es del mismo material Esto es tela De carácter industrial Pero es lana merina Son lana muy buena Este mozo Hace pareja Con el traje de ella ¿Ah sí? Sí Porque más tarde En la Gomera Empezaron a hacer Un pantalón largo En negro Y en marfil Pero eso es una cosa Que se hizo después Mucho más tarde Algo más moderno Que no tiene que ver Con la época El fajín lo lleva en rojo Como se puede ver Su calzoncillo De hilo Y las polenas En cinco agujas Y los zapatos De piel virada Sí señor Una pregunta Que yo sé que tú eres Quien está detrás De la hechura De estos trajes ¿Por qué te has ido Al color canelo En este caso Y no al negro Que habitualmente Bueno Este grupo ya Es la tercera vestimenta Que yo le hago El primero que me encargaron A mí Fue de campesinos normales De los años 50 De por ahí Que los hice en drill En color Esas telas listadas De drill Las telas de camisas De sarga Ese es el primer traje Que yo les hice a ellos Más tarde Cuando descubrimos El otro De la república Que yo le he hablado Sí Que está por aquí Que es lo que han estado Pero lo vamos a mostrar Cuando descubrimos Se hizo el segundo Y ahora estoy haciéndole Para completar Porque ellos tienen Los de mujer todos Pero les faltaba Completar a los hombres Por eso Ese es el color Que está en el dibujo Antiguo Que lo había Hecho en un almanaque Luis Dávila Lo sacó Con el traje en canelo Y con los zapatos De pilvirada Que lleva él Así se completa Un campesino Que hace pareja Porque son pareja Y matrimonio Ah pues son de verdad De verdad Eso no lo sabía yo Alejandro Échate para atrás Arrímate ahí Al lado de tu mujer Así que Y vamos a llamar A Berto y a Natalia Que vienen Alberto Bueno Y a Natalia Que vienen con este traje También Del grupo Tabonacci Aquí está el traje De la república La mocita Natalia El que tiene Natalia Sí señor Que se dé su vueltita Despacito ¿Cuál es el caso Al maestro Que él sabe lo que tú Bueno Este traje Casualmente Lo encontré yo En unos dibujos Que me había mandado Este Luis Dávila Ajá Pero sin darle Mayor importancia Y de repente Me enteré Que en la biblioteca Municipal de Santa Cruz Estaban los dibujos Originales Esto pertenece A un pintor Porque el cabildo Le dio un encargo El cabildo de Tenerife Que recorriera Por haber Las referencias O lo que quedaba De alguna De algún detalle De las vestimentas Algunas prendas Que las viera Entonces Él hizo un recorrido Y encontró También El que conocemos Del escobonal También fue otro De los trajes Que él recopiló Entonces El señor Reyes Daría Que además De ser un gran Pintor Tinerfeño Era también Fue el que fundó El gabinete literario Del cabildo de Tenerife De aquellos tiempos Cuando Se reunía Toda aquella gente Para resolver Las cosas Canarias Las típicas Y todo eso Bueno Y entonces yo Pues vino Un encargo De La Gomera Para la fiesta De San Sebastián De una moza De por allá Y le hicimos Este traje Y se presentó Por primera vez En La Gomera Y nos llevamos Una sorpresa Cuando la chica Sale al escenario Porque la gente mayor Cuando lo vio Dice Ay Ese era el traje De abuela Que era el traje Que lo llamaban De la república Entiendo que por la bandera Exactamente Y es por la parte Inferior De la falda Que se ven Esas tres líneas De color Que se asemejaba A la bandera Republicana Pues a partir de ahí Siempre lo conocemos Pero yo siempre digo Que fue un traje Que él Nos dio a conocer De Reyes Daria Pues nada Este grupo Se interesa Y entonces Él Lo tiene pintado Porque hay que Decirlo todo clarito Lo tiene pintado Con la blusa Simplemente Con una blusa Pero dice Debajo Los apuntes Que hay veces Que se ponían Un corpiño granate Por eso yo Se lo incorporé Desde el principio Pues ya que estamos Hablando de esos colores Vamos a empezar De abajo para arriba Bueno pues Empezamos De abajo para arriba Venga Vamos a empezar O el zapato No sé lo que sea Levanta un poquito Natalia por favor Para ver El mismo modelo De zapato Sus medias No como dice La media escalada Y eso No, no, no Una media Una media de algodón O de seda Que solían ser Debajo Debe de llevar ella Su refajo Y su en agua Y en agua Exactamente Bien Pues esa es la primera prenda Que la vamos a hacer Después pasamos al corpiño Y el corpiño Está hecho En una tela Gruesa Rústica No es de lana Pero una tela Tejida rústica Un hilo tejido rústico Para que le dé Esa textura Sus corpiños Suben hasta el hombro Van a cordón Por delante Porque eso Esas son las primeras Prendas Las mujeres tenían Porque debajo Llevaban otras Para sujetar El busto Y después Con los cordones Ajustaban para hacer Las cinturas Más estrechas Que vamos Que lo inventaron Para ir apretada Fundamentalmente Era lo de la época Las cinturitas de avispa Y esa cosa De eso se habla En el pasado La blusa Es de un hilo lino Finito De manga larga El pañuelo Es de yacar De ese tono amarillo Válido Muy bonito Y el sombrero De hoja de palma Está realizado Y ella también Lleva sus arcillos Sus argollas canarias Estas argollas canarias De estilo canario Pues nada Muchas gracias Muy bien Póngase usted Al lado del mozo De Alberto Alberto Pase usted para adelante Bueno el mozo Lleva un traje De eso Este es de duría Manual hecha Realizada aquí En Tenerife Lleva el sombrero Como se puede ver Es de fieltro normal La camisa De hilo lino Finita Que lleva Y el chaleco Lo que pasa Que estaba perfilado En ese tono morado Ok Perfilado El virito ese Si Si Eso Eso Date una vueltita Tú así Alberto Eso dicho Dicho en el En la Real Academia Es un ribete o perfil Que se pone en los extremos De los tejidos Para protegerlo Pero si digo viro No vale o que Pues no sé Lo del viro No sé Un viro Un viro El virito También está virado La verdad que está virado Pues muy bien Y después El pantalón Es del mismo tejido Lleva unas aberturas Por los lados No lleva Ni ojales Ni botones No 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 Sin embargo El calzoncillo Veo como un calado Un calado No perdón Un bordado Yo sé como se llama Esa piel La piel lo llaman Los zapateros Ahora piel de cerraje Yo sé el nombre Lo que pasa es que Pero el de Betunar Se entiende mejor Me gusta más el de Betunar Bueno y esta es la pareja Va y usted para atrás Alberto No se deja a la chica A la moza Por ahí abandonada A la pobre Se conformó Se conformó la pareja Se conforma Y claro Tagonalli tiene tres trajes Que yo sepa Uno de campesino De los años 50 Con ropas de drill Y telas de sarga Y eso Y las chicas Están muy de campesina Luego Se hizo este De famoso Que ya lo conocemos Con ese nombre De la república Vamos a seguir En lo popular Y después también Tenían De tiempo atrás Tenían el otro El típico De la gomera